Universidad Panamericana Ya habíamos dicho, tienen una señal continua cualquiera, X de T Y cuando hacemos la conversión, obtienen una señal X de N en tiempo discreto, ¿están de acuerdo? Que va a ser la misma señal muestreada, pero con amplitudes también discretas ¿Sale? Ok, entonces básicamente hay formas distintas de representar esta señal ¿Sale? Entonces tenemos representación funcional Tenemos representación en secuencia Y tenemos representación tabular ¿Sale? Ok, entonces si lo vemos con una señal ejemplo para ir explicando todos los tipos Vamos a decir, si a X de T Una señal 2 a la T ¿Sale? Una exponencial creciente Y muestreamos Con una frecuencia de 1 Hz ¿Están de acuerdo? Cada segundo vamos a tomar una muestra Entonces, X de N, ¿cómo nos queda? Pues ya sabemos que la conversión, la transformación en el eje de tiempo continuo al eje de tiempo discreto es T igual a N por TS, ¿verdad? O T igual a N entre FS Entonces nos queda 2 a la N TS ¿Cuánto vale TS? ¿Cuánto vale TS? ¿Alguien? Si la frecuencia es 1 Hz ¿Su inverso? 1 sobre 1 Un segundo, ¿verdad? Uno entre uno Ok Ok Representación funcional Básicamente esto no nos da los valores numéricos de la función Simplemente nos dice a partir de qué función los estamos obteniendo Entonces la representación funcional es la fórmula X de N igual a 2 a la N ¿Están de acuerdo? Acuérdense que el eje N ya no incluye TS porque es un valor conocido, ¿verdad? Ok A partir de ahí podemos obtener la representación gráfica Si le damos valores a la función Cada TS segundos Entonces una representación gráfica es una secuencia de muestras En el eje N Donde vamos a graficar X de N Que sería Primera muestra Un 1, ¿verdad? En N igual a 0 Luego en N igual a 1 tenemos 2 a la 1 Un 2 Decreciente y alternante, ¿verdad? Más o menos esto ¿Están de acuerdo? Ok Entonces vamos para el caso que A fuera compleja Compleja Ok, entonces si A es un número complejo Entonces lo podemos representar como forma polar, ¿verdad? R, E a la J, T, T ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría X de N? En función Bueno, sustituimos A En X de N Que nos dice A a la N Entonces nos queda esto a la N Por lo tanto es R a la N Y a la J, T, T Y bueno, ustedes saben que esta tiene dos valores La parte real Que sería Sería R ¿Qué más? ¿Cómo pueden descomponer este? Coseno más J, seno, ¿verdad? Entonces la parte real es el Coseno ¿Y la parte imaginaria? Seno de T, T ¿Están de acuerdo? Ok Básicamente son Funciones sinusoidales Multiplicadas por un exponencial Que puede ser creciente o decreciente Es la que le da la forma a la sinusoidal ¿Verdad? Entonces si quieren graficar esto ¿Cómo lo hacen? Si quieren graficar la señal R, N Coseno de T, T, N Más J, seno De T, T, N Entonces pueden graficar La parte real Y la parte imaginaria por separado O Magnitud y fase, ¿verdad? Entonces Parte real de X, D, N Parte imaginaria De X, D, N O La magnitud De X, D, N Y la fase de X, D, N ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? Ok Bueno, esos serían el tipo de señales Perdón Esos son el tipo de señales con las que vamos a estar trabajando Ahora vamos a ver qué manipulaciones podemos hacer con ellas, ¿verdad? ¿Van bien o voy a prisa? No, 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 no Un poco bien Un poco bien Un poco bien, un poco a prisa Ok La primera operación que podemos hacer con las secuencias Es el desplazamiento temporal Esto básicamente Nos está hablando implícitamente de memorias Entonces es Ir recorriendo una señal en el tiempo Irla guardando, ¿verdad? Desplazándolo en el tiempo Entonces muchos sistemas de procesamiento necesitan Muestras anteriores Para calcular la actual Entonces en este tipo de sistemas es donde se utiliza Y básicamente es tener Y de n igual a x de n menos k Entonces si le sumamos o restamos una constante al eje n Entonces nos va a regresar un desplazamiento en el tiempo, ¿verdad? Vamos a partir de x de n Una señal cualquiera Así ¿Sale? Y en base a ella vamos a calcular Y de n Que sea por ejemplo x de n menos 2 ¿Hacia dónde se va a desplazar esa señal? Para Estas muestras Se van Al lado positivo del tiempo ¿Sale? Ok En dos unidades Entonces lo que era menos 1 Ahora nos va a aparecer en N igual a 1 Y a partir de ahí Se empiezan a desplazar todas Y estos nos quedan en 0 ¿Están de acuerdo? Sí Ok Si con esa misma señal Hacemos y de n Igual a x de n Más 1 ¿Cómo nos quedaría? El izquierdo, ¿verdad? Entonces lo que estaba en menos 1 Queda en menos 2 Y todo se va recorriendo Así ¿Sí? Ok Entonces esta señal Se dice que se atrasó Dos tiempos Se atrasó porque le estamos mandando Al tiempo más positivo, ¿verdad? Y esta señal Se adelantó Un tiempo ¿Sí? Ok Bueno En la práctica En un sistema Que trabaja en tiempo real Podemos atrasar señales Pero no las podemos adelantar ¿Verdad? Es decir No podemos Obtener una muestra Que no ha llegado todavía ¿Verdad? No existe en ese momento Ok La otra operación La otra operación que tenemos Es la inversión temporal Vamos a decir Que y de n Es igual a x de Menos n ¿Sale? Entonces si tuviéramos Una señal x de n Vamos a decir Igual a la anterior Así ¿Cómo nos quedaría Y de n Igual a x de menos n? ¿Cómo? En espejo ¿Verdad? Se invierte todo Ok Entonces Quedaría aquí El 1 Luego El 3 El 2 Sigue quedando En el origen Y tenemos Otro 1 aquí ¿Están de acuerdo? Entonces lo que era N positivo aquí Pasa a los negativos acá Y los negativos Pasa a los positivos En el tiempo ¿Verdad? Ok Entonces con la misma señal ¿Qué les quedaría Si yo les digo Y de n Es igual a x de n Perdón x de menos n Más 2 ¿Cómo quedaría Entonces? ¿Cuál sería La muestra Primera Aquí? El menos 1 ¿El menos 1 qué? Así como está Allá abajo Pero luego ¿Para la derecha O para la izquierda? Para la izquierda ¿Hacia acá? Ok Entonces nos queda El menos 1 El primero Muestra que era 1 Nos queda hasta Menos 4 ¿Verdad? Menos 4 Un 1 Y luego El menos 3 El 3 Y luego El menos 2 El 2 ¿No? Y el menos 1 Un 1 ¿Están de acuerdo? Sí Ok Entonces Nada más Si hacen esa operación No se confundan Primero hay que invertir Y lo hay que desplazar Pero hay que desplazar Al contrario De lo anterior ¿Verdad? Ahora estamos sumando Y va hacia allá ¿Sí? Sí Ok Vamos con los que siguen Entonces ¿Por qué? Por favor La última ¿Por qué? La última ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.